60 años, celebrando con todos Dicen que dicen, que dicen que Que dicen que De mi dicen que dicen Hola amigos, somos tu orquesta Mangú Queremos invitar a todos los salseros a que nos sigan A través de la página web Radio Panamericana.com Noticias y novedades de todos los artistas salseros Para ustedes, así que No se olviden de la orquesta Mangú por Radio Panamericana Chau